¿Qué concepto tienes tú de la felicidad? Siempre me he preguntado qué es ser verdaderamente feliz, si lo soy realmente, qué toca hacer para ser feliz. ¿Uno encuentra la felicidad o la tiene seguida desde el primer momento o qué? Porque sí que hay muchos factores para ser feliz, pero uno siempre confunde las cosas. ¿Sincon factor es la plata, pero no exactamente la plata te hace feliz? Otro factor común es con las personas que te rodean, pero no siempre cuentes con esas personas, debido a que siempre se van cuando más las necesitas. ¿Tú quieres ser realmente feliz? Te aconsejaría que no te dejaras guiar por nadie. Si te gusta algo y te hace feliz ese algo, lucha cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, para lograr y tener ese algo. Si viste que estás negado del todo, te digo que no te rindas, si te rindes te das por vencido y dirás que fuiste un fracaso. Te digo que nunca te rindas de lo que estás seguro de hacer y que estás seguro que te va a hacer feliz. Normalmente hay momentos difíciles, pero no hay ningún obstáculo para lograr lo que quieres y tienes en mente. A muchas personas les gusta la plata, pero como les he dicho, la plata es un factor mínimo, mínimo para ser feliz. No te dejes engañar, no te dejes guiar, eres el único que iluminará tu camino, nunca te des por vencido, lucha por lo que quieres cada segundo. Sé feliz con lo que sabes hacer. Si no sabes hacer nada, es porque no te lo has propuesto para aprender. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música